Bueno, Juan Marí Arzac, vamos con el cuestionario Proust. Es la primera vez que le voy a hacer un cuestionario Proust a un cocinero. Con lo cual usted inaugura, digamos, la sección del cuestionario Proust de paladares siglo XXI.com. ¿Cuál es su estado de espíritu en este momento? Bueno, bien, bien. Hay días que durante el día tienes unas más altas, unas más bajas. Pero bueno, normal. ¿Cuál es el aspecto de su carácter que más le define? Cascarrabias. ¿Cuál sería su lema de vida? El que llevo. O sea, no sé, estar aquí y, bueno, tener amigos y no tengo más. ¿Cuál cree que son sus mayores defectos? Bueno, pues es el ser un cascarrabias. Y a veces, pues, no sé, ser cascarrabias. ¿Qué cualidades le distinguen? Bueno, esto es mi idea. Yo sé que no tiene que decir otros. ¿Cuál ha sido el mayor atrevimiento de su vida? ¿El mayor atrevimiento? Bueno, pues, no sé, igual, sí, subirte a un... una noche, meterte a un sitio donde sabes que había ido fuera de aquí, pues, en un pueblo de Asia, ¿no? Y a una tribu, solo, 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 con una tribu. ¿Cuál sería su paraiso terrenal? Nonosti y después inicia. Fomentera. ¿Cuál es el nombre de hombre o de mujer que más le gusta? Juan María. ¿Cuál es su color preferido? Mi color preferido es el verde. ¿Y cuál es su flor? Mi flor preferida es la... ¿cómo se llama esa? No, esas, esas, sí. No, por Pidder. ¿Cuál es su animal? El perro. ¿Cuál es la película que más le ha gustado? Uy, ha habido varias, pero... Pero, en este momento no me acuerdo, pero, pero varias películas, sí. No me acuerdo, en este momento. ¿Cuál es su actor o actriz preferido, si lo tiene mejor? Hombre, actor preferido ha sido, este... Lo que más sin llegar ha sido mi actriz preferida. Y mi actor preferido es, este... Robert De Niro. ¿Cuál es el libro que no olvidará? Eh... ¿cómo se llama? El lobo solitario de Fermán Gess. ¿Cuál es el músico que más le emociona? Moderno o clásico. Elija, me da igual. Hombre, eso tengo desde la amistad del... Con el... Con el Serrat y con el Sabina y con... Y con... Y con... Con la oreja de Van Gogh y con el... Con el... Erenchu. ¿No? Y luego, pues... El líder del mundo... Pues tengo a... Pues tengo a... Los Beatles. ¿Cuál es su pintor favorito? ¿Su pintor favorito? Tengo varios, eh. Andrés Nábel es uno. Este... 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 Este se llama el otro. Este hay uno que... Y Antonieto López. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Adiós. ¿Cuál es... ¿Cuál es el héroe de ficción... Que más le ha atraído? ¿El héroe de ficción? Sí, sí, sí. Roberto Alcazar y Pedrín. ¿Y el que más detesta? Sí. Luego Tintintain me gusta mucho, eh. Bueno, así de... Lo que ha dicho antes la persona que... Que falta la suerte. ¿Cuál es el personaje? ¿Cuál es su personaje histórico preferido? ¿Personaje histórico preferido? ¿Personaje histórico preferido? ¿Personaje histórico preferido? Ahora no. Ahora no. Si nos vamos a animar un poquito de nuevo. ¿Piriato? ¿Y el que más rechazo le produce? Hombre, Gil, eh. ¿Cuáles son sus héroes contemporáneos? ¿Y ahora? Sí. ¿Enferrar? Bueno, lo que pasa es que se me han muerto ya el Chirida y el... Pero sí, vale, ¿eh? Pues eso. ¿Qué reformas sociales hacen? Bueno, la que hemos hecho. Yo creo que Euskadi... Si me tengo eso en profundidades, no hay diferencia social. Y eso me parece maravilloso. ¿Cuáles son las que le parecen más rechazables de estas reformas sociales? Bueno, pues cuando hay diferencia clases. ¿Qué es lo que le irrita más? La falta de honestidad. ¿A quién quisiera parecerse? A mi madre. ¿Qué espera del futuro? Bueno, yo espero seguir así, que no me entre ningún bajón y seguir para adelante, porque es lo que me gusta, donde soy feliz. ¿Qué virtudes humanas admira más? La humildad. ¿Qué cualidades admira en una mujer? Hombre, pues... La transmisión. La transmisión de todo. Y luego, bueno, la belleza. No es tan importante, pero... Yo creo que la transmisión. ¿Y en un hombre? Pues también lo mismo, ¿eh? ¿Qué aprecia más de sus amigos? Hombre, la lealdad. ¿Qué defectos perdona más fácilmente? Pues no sé, somos humanos. Yo perdono muchos defectos. No tengo... Porque todos tenemos... En un momento determinado tenemos defectos. Pero se pasan y si son leales, no hay ningún problema. ¿Qué haría si tuvieran medios suficientes para hacerlos? ¿Qué haría si tuvieran medios suficientes para hacerlos? Evitar el hambre del mundo. ¿Qué sería lo peor que le pudiera suceder? Que de un mal, joder, con ese chico, no quiero decirlo, pero... Nada, no, no... No, no, no lo diga en clase. Quédame también ahí mi práctico, por eso no lo ponga. ¿Qué le gustaría que dijeran de usted en el futuro? Fue un buen chico. ¿Tiene apodos? Bueno, he tenido, sí, hasta en el colegio y así, sí. Yo también... La última. ¿Cuál considera que ha sido su mayor logro? Mi mayor logro, para mí, el logro que más me ha ilusionado ha sido la medalla de oro de la ciudad de Argentina. ¿Pues por qué? Pues no, porque la medalla de oro es tu gente, tu tierra y tu pueblo. Pues muchísimas gracias, señor Juan Mari. Un placer. Gracias. 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 Gracias.